Tenemos habilitado nuestro albergue, que fue trabajo con la gobernación y con la municipalidad. Tenemos habilitado nuestro albergue. Actualmente cuatro personas están ahí, son personas que vinieron también inconscientemente de Campo Grande y de Ponta Pona. Fueron denunciadas que cruzaron ilegalmente y están albergadas ahí. Dieron negativo al test de COVID y solo están esperando ya completar la cuarentena. ¿Están haciendo su cuarentena? Sí. Sí. ¿Y ese cuentan con un albergue o no sé con cuántos albergues? ¿Es una sede municipal, parroquial? Es un mercado municipal que estaba luego ahí, estaba inhabilitado, no estaba funcionando. Entonces, como estaba, utilizamos el mercadito para eso. Sí. Doctora, sabemos que en la zona también hay mucha gente trabajando, creo que hay mil o mil doscientas personas en el sector vial, la construcción de la ruta bioceánica. En cuanto a esto, no sé si tienen también un protocolo sanitario de cuidado. Claro. El consorcio tiene todo su protocolo sanitario. También a todas las personas que vienen de afuera se le practica el test de COVID y todos dieron negativos. A la semana se envió más de 100 muestras al laboratorio central y todos dieron negativos. Todas las personas que vienen de afuera, que vienen de lugares de zona roja, como nosotros llamamos, se le practica el test de COVID, el consorcio tiene su protocolo sanitario, el uso obligatorio de tapabocas para entrar al consorcio, lavado de manos, control sanitario de toma de temperaturas, se le pregunta si tuvo tos, si tuvo síndromes respiratorios y después recién ingresa al consorcio. Y eventualmente si fuera necesaria una cuarentena. Sí, así mismo. También trabajamos conjuntamente. La ciudad que más trabaja con vía aérea es Puerto Olimpo, ya que ellos están más aislados que nosotros y siempre más trabajan en ese sistema aéreo, nosotros más por el Brasil. Gracias a Dios tenemos insumos suficientes. Recibimos también donaciones frecuentes de las personas, de las autoridades y del consorcio también recibimos donaciones. Estamos bien en cuanto a equipo y a insumos. No nos hace falta, lo que yo le pido a la gente es con estos dos casos que nosotros tenemos al lado, que tomen conciencia, que usen tapabocas, lávense las manos, mantengamos una distancia de dos metros mínimo de otra persona y tomemos conciencia de que Alto Paraguay no está preparado para esto. Nosotros no estamos preparados para tener muchos casos de COVID y tener casos graves, ¿verdad? Entonces, todo depende de cada uno y que tomemos la prevención que nos indica el Ministerio de Salud. Y a Dios gracias, Alto Paraguay hasta el momento es el único departamento en el país que no cuenta con casos de COVID. Gracias a Dios y a todo nuestro trabajo que hacemos en equipo. Gracias. 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 Gracias.